¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un día maravilloso, espero que estén muy bien. Yo bien, bien y también cansado de los mensajes, pidiendo saludos con la voz de, o para, o hacerme un favor. Yo no hago saludos gratis, yo trabajo con mi voz, yo vivo de mi voz, yo pago mis impuestos con mi voz. Mi voz es mi herramienta de trabajo, pago los impuestos, pago la comida, pago la luz, pago el gas, pago, gano con mi voz, porque es mi herramienta de trabajo. Mucha gente tiene herramienta de trabajo, sus manos, mucha gente tiene herramienta de trabajo, su mente. Todos tenemos aptitudes, aptitudes que quiere decir que cada uno se especializa y hace de la mejor manera posible un trabajo de diferentes maneras. Voy a redondear la idea, mi voz es mi herramienta de trabajo, así como hay un montón de colegas que tienen su voz como herramienta de trabajo. No necesito nombrarlos, ustedes lo conocen, seguramente lo han visto, pero digo, quiero hablar internacionalmente. Esa gente que por ahí no los conoce y no sabe. Hay gente que se gana la vida con la voz, locutores, actores de doblaje, doblajistas se le dice también, o imitadores, los imitadores, simuladores de voz que tratan de parecerse a la persona real. Y no lo son, no somos la persona. No tenemos por qué ser identificados como la persona porque nosotros tenemos nombre y apellido. Nombre y apellido, identidad. Eso tenemos. ¿Y ustedes se imaginan los mensajes diciendo, vos sos solamente Messi? ¿Vos sos solamente Mareno Clos? No tener el sentido de identidad porque alguien te lo dice, porque alguien te tira abajo, es horrible. Es horrible y hay que hablarlo en carne propia. Les puedo decir de que me llegaron muchos mensajes diciendo, hijo de puta, hacerme un saludo. Gordo forro, hacerme un saludo. La concha de tu madre, hacerme un saludo. La verdad que no está bueno la violencia, me parece que tampoco está bueno escrachar a ese tipo de gente. Sino simplemente hablarles y mostrarles de que existe, en carne propia, existe esa gente. Como también existe otro tipo de gente. Hay personas que te dicen que les alegraste el día. Hay personas que te dicen que les alegraste la semana. Que están pasando por una situación mala. Y te llega. Te llega. Es una fibra íntima muy fuerte. Pero también es una fibra íntima muy fuerte la violencia que hay en las redes sociales. La violencia. Hay que visibilizar las dos cosas. Y contártelo en carne propia. Y que ni te esperes de que estas historias iban a ser así. Serias. ¿Por qué? Porque el humor es cosa seria. El humor es cosa seria. Uno no se sienta a una pantalla de una computadora y hace un video así. No. Uno tiene que pensar. En que la gente se tiene que reír y uno primero se tiene que reír. Para después hacer reír al resto. ¿Sabes para qué te lo cuento? Para que entiendas. ¿Entiendas qué? De que lo que hacemos los imitadores o la gente que hace humor. Es cosa seria. Y es nuestro trabajo. Yo no puedo pedirle a un contador de chistes que me cuente un chiste a las 4 de la mañana. Mientras se está divirtiendo con sus amigos en un boliche. Y yo tampoco puedo pedirle a una persona que trata de ponerse en la piel de otra y que trabaja de eso que me lo haga gratis. ¿Por qué? Porque es su herramienta de laburo. Es su herramienta de laburo. Y hay que respetarlo a rajatabla. Como se respeta a un montón de gente que tiene trabajos que por ahí ninguno de nosotros quisiéramos. Bueno, esto también hay que respetarlo y también hay que entenderlo.